La reunión semestral realizada por el Plan de Estudios de Derecho con docentes ocasionales y catedráticos del programa permitió a los directivos informar los lineamientos del primer semestre de 2017, hablando los conceptos necesarios para brindar calidad en la educación de los futuros abogados. Uno de los mayores beneficios que hemos logrado con estas reuniones que realizamos desde que el programa inició cada semestre es que conocemos de primera mano las necesidades que a nuestros docentes se les presentan en el aula de clase y obviamente pues desde el plan de estudio nosotros tratamos de solventar para que tanto los estudiantes como los docentes se encuentren en un ambiente sano y en un ambiente realmente idóneo para poder impartir las clases. De mi parte hice una reflexión sobre cuál es la metodología, cuál es la didáctica que el estudiante de hoy de acuerdo a los cambios políticos, sociales existentes requiere una facultad de derecho. Hoy le estamos invitando nosotros a que esa educación debe construirse inmiscuyendo en el aula de clase otras metodologías, por ejemplo el caso del seminario alemán, un seminario que nosotros podemos modificar a las condiciones del estudiante de acá de la provincia de Ocaña o de esta universidad. Podemos hacer simulacros, podemos hacer simulaciones, podemos hacer estudio de casos, podemos, es decir, tenemos una serie de didácticas y de metodologías suficientes para que podamos enamorar al estudiante y no solamente enamorarlo sino que el estudiante a partir de ahí pueda requerir ese conocimiento, esa fundamentación para ser el abogado del futuro y el abogado que requiere no solamente la sociedad sino el país. Los principales compromisos socializados integran la necesidad de unificar los contenidos programáticos y actualizar la bibliografía de las asignaturas para que el perfil del programa académico mantenga el énfasis del respeto, la protección de los derechos humanos y la calidad en la formación en ciencias sociales. Digamos, dentro de la idea curricular lo que se trata por parte del programa de derechos es que el estudiante tenga una formación sobre todo en ciencias sociales. Entonces, lo que nosotros intentamos es darle esa formación en ciencias sociales al más alto nivel. Aquí estamos viendo las teorías, en el caso de la ciencia política, las teorías que están de moda en las universidades norteamericanas, en las mejores universidades del país y lo que trata es traer ese conocimiento universal para que el estudiante tenga herramientas para analizar su entorno. Y nuestro entorno es, lógicamente, la región del Catatumbo, norte de Santander, sur del Cesar, normalmente las zonas de donde vienen nuestros estudiantes y la idea es darles a ellos una buena herramienta, sobre todo en ciencias sociales, para que sean capaces de entender fenómenos como el conflicto armado o una serie de fenómenos sociales que se presentan en la región. La invitación final de las directivas del programa de Derecho está orientada a la innovación en la didáctica, motivando en los docentes la necesidad del encuentro reflexivo con los estudiantes para construir nuevo conocimiento y así formar abogados íntegros capaces de comprender y transformar la región, particularmente el Catatumbo.